Hola mundo, yo soy Yaisan, bienvenidos una semana más al canal y hoy os traigo la fórmula para hacer un jabón sólido, la cosmética sólida es perfecta para reducir el consumo de plástico y si te animas a hacer este jabón, bueno, vas a necesitar un sitio donde colocarlo así que también te enseño a hacer tu propia jabonera DIY, super fácil y rápido. El jabón que vamos a hacer es el jabón de castilla, es la fórmula que han estado haciendo toda la vida nuestras abuelas y para hacerlo vas a necesitar 300 ingredientes, agua destilada, sosa cáustica y aceite de limba. Este jabón lo vas a poder utilizar para absolutamente todo, para todo tipo de pieles lo puedes utilizar como limpiador corporal, shampoo, hasta para bañar a tu mascota, también lo puedes utilizar para el afritado o la depilación, hacer una espumita, incluso para la caja lo puedes utilizar pues para la vajilla, la colada, en fin, lo vas a poder utilizar muchísimo y verás que te va a encantar una vez que lo empieces a usar. La jabonera la vamos a hacer sin gastar un solo céntimo y vamos a necesitar dos cosas, palos de helado que seguro que tienes por casa y un buen pegamento que imagino que tienes también. Antes de empezar con el vídeo te animo a que si te gusta este tipo de contenido te suscribas al canal y le des a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y también te dejo por aquí mi cuenta de Instagram para que me sigas por ahí y nos veamos mucho más de seguido. No me enrollo más y vamos con el vídeo. En primer lugar vamos con nuestro jabón de castilla. Además del agua, sosa y aceite de oliva que te he mencionado antes, puedes usar también un aceite esencial si quieres darle olor a tu jabón y vitamina E para que se conserve por más tiempo, aunque el propio aceite de oliva ya es rico en esta vitamina. Usaremos alcohol para desinfectar todos nuestros utensilios. ¿Y cuáles son estos utensilios? Necesitarás una olla, dos recipientes que resistan al calor, una báscula, una batidora y un termómetro de cocina. Cuando mezclamos el agua con la sosa cáustica va a empezar a ocurrir una reacción química que suelta unos vapores que no es bueno que respiremos. Así que es muy importante que esta fórmula si eres pequeño no la hagas solo, busca un adulto que te ayude y así disfrutáis de este momento juntos y la vamos a hacer siempre en un lugar muy bien ventilado. Si la puedes hacer en un sitio fuera, en el exterior, muchísimo mejor y sin un sitio que esté muy bien ventilado. También para protegernos vamos a utilizar guantes gruesos y largos que nos cubran hasta el brazo, una mascarilla para esto de los vapores, ¿vale? No respirarlos y unas gafas con las que protegernos por si hubiese algún tipo de calpicadura tener protegidos los ojos que es muy importante. Puedes utilizar gafas de protección como estas, si utilizas gafas habitualmente también sirven, ¿vale? Y bueno, muy importante también la ropa que lleves cuando hagas esta fórmula. Que tengas todo el cuerpo cubierto, ¿vale? Manga larga, pantalón largo y los pies cubiertos también. Nada de sandalias o calzado con el que se vea del pie. Lo primero que vamos a hacer después de desinfectar los recipientes es pesar nuestros ingredientes. Con las cantidades que te doy consagiremos 500 gramos de jabón. Vamos a poner 351 gramos de aceite de oliva. 108 gramos de agua destilada. Hasta aquí no era necesario que te protegieses, pero a partir de ahora vamos a trabajar con la vasosa cáustica. Así que nos ponemos gafas, mascarilla y guantes. Recordad que los guantes cubran bien tus brazos. Si no quedas muy chic, no pasa nada. Y ahora sí podemos pesar nuestra vasosa cáustica. Vamos a pesar 44 gramos. Vamos a verter la sosa con cuidado de no salpicar en el agua destilada. Nunca al revés. El agua empezará a ponerse turbia. Remueve para que la sosa se disuelva bien. Con esta reacción la temperatura va a subir muchísimo. Fíjate que aquí tenemos 85 grados centígrados y subiendo. Vamos a ir preparando nuestra siguiente fase. Llena una olla con agua. No la llenes hasta arriba. Vamos a poner nuestro aceite al baño maría. Así que cuenta con que al introducir el recipiente el nivel del agua subirá. Vamos a ir poniendo a fuego bajo el agua y revisamos qué temperatura tiene nuestra reacción. Introducimos nuestro aceite al baño maría. Nuestra misión ahora es la siguiente. Conseguir que tanto la reacción como el aceite lleguen a 45 grados centígrados. Esta es la parte más difícil del proceso. Ten paciencia. Para nuestro jabón necesitaremos un molde. En esta ocasión estoy utilizando uno de silicona, típico de marcalenas. Estos moldes los puedes encontrar en cualquier bazar o ferretería, pero recuerda que sean de silicona para poder desmoldar fácilmente. Si no puedes o no quieres comprarlo, no te preocupes. No hace falta gastar dinero en moldes para hacer nuestro jabón. Usa un tetrabring o un envase que puedas cortar. Simplemente asegúrate de limpiarlo y desinfectarlo muy bien antes de usarlo y listo. Fíjate, nuestras temperaturas ya casi están. La sosa con el agua destilada tiene 50,5 grados y el aceite 45,8. Es muy difícil conseguir los 45 grados exactos, ¿vale? Además, justo a la vez en la reacción y en el aceite. Lo importante es que consideramos una temperatura lo más cerquita posible de los 45 grados. Los grados arriba, los grados abajo. Y lo que sí que tienes que conseguir, sí o sí, esto tiene que ser así, es que la reacción y el aceite estén a la temperatura, si no es igual, lo más cerquita posible, ¿vale? Se pueden llevar como mucho, dos décimas de diferencia arriba, dos abajo, unas poquitas décimas de diferencia. Esto sí que es muy importante. Finalmente conseguí que el aceite estuviese a 46,1 y la reacción a 45,8. Vamos a batir a velocidad baja el aceite y poco a poco le añadimos la mezcla de agua destilada y sosa. Seguiremos batiendo para que espese. Estará listo cuando tenga esta textura. Mira, es como una cremita y si pasas un palito o un cubierto y dejas surco, es que está listo. Si has decidido usar vitamina E como conservante, es el momento de añadirla. Pon 20 gotas. Y si quieres que tu jabón tenga olor, también es el momento de poner aceite esencial. Apenas unas gotitas bastan para que huela increíble. Yo esta vez lo he hecho sin olor. Colocamos la mezcla a nuestro molde. Podemos moverlo un poco para que quede bien repartido. Y cubrimos con film y un paño. Lo dejaremos en un lugar apartado u oscuro por entre 24 y 48 horas. Pues ha llegado el momento de que si has hecho tu jabón en un tetrablik o en un molde alargado, lo desmoldes y lo de la forma que quieras, cortándolo. Y si lo has hecho en moldes como los míos, pues ha llegado el momento de desmoldar. Este jabón yo te aconsejo que lo coloques a poder ser sobre una rejilla, porque así mientras se cure, pues va a haber más movimiento de aire y se va a secar muchísimo mejor. Muy importante también que durante este proceso de cortar el jabón, utilices guantes de nuevo. ¿Por qué? Porque la fosa todavía está activa y no es bueno que esté en contacto con nuestra piel, ¿vale? Así que te pones los guantes antes de empezar y ya puedes cortar y poner a secar tu jabón. Ahora viene la parte más difícil. Hay que dejar durante al menos un mes nuestro jabón curar. En este tiempo la sosa se va a desactivar y así este jabón mimará tu piel cada vez que lo utilices. Fíjate, yo hice en un tetrablik mis pastillas anteriores y así quedaron. Ahora que vamos a estrenar un jabón precioso, necesitamos una jabonera donde dejarlo secar cada vez que lo usemos para que nos dure por mucho más tiempo. Así que vamos a hacerla. Una vez que tienes tus palitos bien limpios, es cuestión de que juegues hasta que encuentres el diseño que más te gusta. En esta ocasión yo te traigo dos ideas. Es importante que intentes dejar un espacio entre nuestra jabonera y la superficie sobre la que la vayamos a apoyar para que el agua tenga por donde filtrarse y el jabón se seque bien. Aquí yo voy a pegar los palitos dos a dos, cara con cara, para conseguir darle esa altura. Así es como quedan nuestras bases de la jabonera. Ahora simplemente vamos a pegar palitos perpendiculares a estos para terminar nuestro primer diseño. Pácil, ¿no? He decidido ponerle peso encima para que se fije mejor. Fue una casualidad que estos palitos lleven descrita esta frase, pero me gustó. Así que uno de ellos lo voy a colocar hacia arriba para que se pueda leer. Este diseño es más tridimensional y se ve más trabajado. A mí en lo personal me gusta más. En lugar de montar los palitos uno sobre otro, cara con cara, vamos a ponerlo pegando el lado más estrechito del que dará la altura para que se filtre el agua con la cara plana del otro en perpendicular. Así hasta formar un cuadrado. A ambos lados del palito que está en vertical ponemos palitos hasta formar un cuadrado por su cara plana. Así como ves, tenemos por los dos lados palitos reforzando la estructura. Ahora solo queda pegar los demás para completar la superficie sobre la que se apoyará nuestra pastilla de jabón. Y este es el resultado final. Bueno, pues así de fácil, ¿no? A mí de verdad que me encanta el resultado. Llevo ya unas semanas probando este jabón y está genial. Espero que te animes a ver tu propio jabón y tu propia jabonera. Si te animas me encantaría que me etiquetases en tus fotos en Instagram para que vea lo bonito que te ha quedado el resultado. Y yo me despido por ahora. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.